Radio Noticias Web Lógicamente se puede decir que ya hay sequía en la cuenca baja del Salado, en la parte de la cuenca deprimida del Salado Hay un estado de sequía y que empieza a complicar, no va a empezar a complicar porque todavía estamos en agosto Porque no ha dejado de helar, si bien anoche no fue una noche que haya helado, pero no ha dejado de helar todavía Falta la mitad del agua que normalmente tiene la media de la región de la cuenca baja del Salado Que son 900 milímetros, apenas ha llovido 400 y pico, 420, 430 promedio Lo cual quiere decir que nos faltan 4 meses para terminar el año Si no llueve fuerte ahora en primavera podemos llegar a tener un verano complicado Y por supuesto un invierno próximo para empastar, para echar el ternero o para echar la vaca Para que se empaste bien, para que se ponga el celo, bastante complicado En la zona esta puede llover, en realidad para andar bien de acá a fin de año tendría que llover mínimamente 300 milímetros Medios seguidores, como para que el campo, los campos nuestros que son de la zona deprimida de la cuenca baja del Salado Son campos muy sufridos, pero están ya ahora a esta altura están necesitando agua Uno ya pega una palada, una pala de punta y mandas una pala, pala y media y sacas tierra seca Quiere decir que ha bajado muchísimo la humedad en la tierra y eso no es bueno No es bueno por todo lo que trae emparejado, en cuanto a lo que tiene que ver con la siembra En cuanto a lo que tiene que ver con la hacienda Somos Radio Noticias Web